Somos iniciativa sexual femenina, un colectivo de danza contemporánea. Tenemos como tres principales súper importantes, que somos como feminista, antiacademicista y libertaria. Perpetua y Felicidad son dos mártires del siglo II después de Cristo que fueron condenadas y martirizadas junto a compañeros suyos. Una era ama, la otra era su esclava. Una estaba embarazada y la otra estaba dando de comer a su bebé con el pecho. Bueno, decir que ellas para el Imperio Romano tenían ese estatus, pero ellas como cristianas habían decidido romper con esa jerarquía y ambas se consideraban correligionarias de Cristo. Y nos interesaban porque, para empezar, por cómo han sido representadas a lo largo de la historia y cómo también fue relatado su martirio, que son las actas de los martirios, se conservan aún. Nosotras las hemos leído y es un relato místico y cargado de sentido, belleza y de deseos de emancipación. También fueron recuperadas por la comunidad queer, cristiana, como primera pareja lésbica. Bueno, en los inicios de la pieza y también ahora, pero quizás de manera menos central, también pensábamos un poco en el martirio político y cómo, de alguna forma, a veces el sufrimiento, todo, hasta el martirio pop, yo diría, como se enseña como fuente de éxito, de fama y o de poder. Bueno, la posición de la víctima, a nivel político, es poderosísima. Hay asociaciones de víctimas y la víctima es un filó, un político que se explota de la víctima. De manera sistemática. Que a mí, personalmente, desde una perspectiva feminista, me parece que tiene muy poco recorrido emancipatorio. También nos interesa, políticamente, colocarnos nosotras mismas, o los personajes que se despliegan en escena, también en la figura de la victimaria. O sea, reconociéndonos nosotras mismas como ejercientes de violencia. Para salir, salir no sólo del rol que, actualmente, política, socialmente, se nos coloca como mujeres, que somos siempre objeto de posible victimización, sino también reconocer nuestra capacidad para ejercer violencia hacia el otro, reconocerla como primer paso para transformarla en otra cosa. Trabajamos con cuerpo. Por esta razón, hay dolor también y de masoquismo. A mí me parece también muy interesante que la danza profesional sí que genera muchos dolores y se tiene que esconder, pero, al contrario, la danza amador tiene que ser sólo una fuente de bienestar y de placer y cero conflicto y conciencia corporal, libertad, etcétera, etcétera. Tanto una cosa como la otra parecen dos extremos que dan un poco juego y poco margen al descubrimiento, al final. Todas las prácticas artísticas tienen momentos de dolor y de sufrimiento, pero, claro, la danza es mucho más sangrante porque parece que tuviera que ser censurado constantemente, lo que cuesta que un ser humano llegue al escenario con cierta pericia, ¿no?, en la literatura o en la pintura o en cualquier arte visual. El artista pasa por momentos de mucho dolor, pero no parece que éstas estén prohibidas del producto, de la obra. De hecho, incluso se fomentan, hay una figura romántica de la escritora sufriente, suicida, cosa que con el bailarín, con la bailarina está vetado. Creo que a lo mejor como coreógrafa sí que hay un valor añadido al sufrimiento, porque hay esta figura romántica del artista, su ciudad ya, vaya, pero sí que como intérprete de eso, hay que hacer como un cuerpo, materia, como si fuéramos capaces de no sentir nada y dedicar esto como si fuera un objeto al arte. Como, pim, te lo damos y ya machácanos, ¿no? Y cada vez cuando tenemos que crear algo nuevo, muchas veces tenemos que empujar los límites. Música Música Música